Si en México, el llamado que hacemos hoy, el más reciente operativo exitoso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que fue la captura de 14 personas en Topilejo, de las cuales 10 por lo menos pertenecen al cártel de Sinaloa, abre una nueva perspectiva en el tratamiento y el abordaje de la seguridad en la Ciudad de México. También derrumba dos mitos. El primer mito, un mito transeccional que nos decía que aquí no pasa absolutamente nada, que esta es una isla de tranquilidad en cuanto a que aquí no operan los grandes grupos organizados de la delincuencia llamados cárteles. Eso es mentira. Operan por lo menos 15 de ellos. Algunos de Sinaloa, otros del cartel de Jalisco Nueva Generación, otros de Michoacán, otros de Morelos, otros de todas partes de la República, porque nada de lo que ocurre en México deja de pasar en la Ciudad de México. Este es el centro de todas las actividades nacionales y no tendría la delincuencia organizada, ¿por qué no cruzar sus caminos por aquí? Pero por otra parte, también echa abajo el mito de que los abrazos sustituyen a los balazos. Si son simples inéctoques y abrazos quiere decir no enfrentamiento y balazos quiere decir no uso de la fuerza pública para reprimir o capturar delincuentes, aquí se cayó ese mito. Y se cayó porque la seguridad pública de la Ciudad de México contó con la aportación de la Guardia Nacional y del ejército en el complemento de lo que hizo Omar García Harfuch, quien es el más eficiente de los colaboradores del gobierno de la ciudad y es el único que pone su vida en riesgo para que usted y yo podamos estar un poco menos intranquilos.